¿Y cómo llegamos a este estado? Bueno, mirad, lo que sucede cuando nos falta pan, pasta, fruta o hidratos en general es que la grasa que usaremos como combustible se va a nuestra circulación. Después pasa al hígado y ahí en el hígado se transforma la grasa en lo llamado beta-hidroxitubutirato. Hostia, es que siempre me lío, es como un trabalengua. Hidroxibutirato, hidroxitu... ya está. Hidroxibutirato, ¿vale? Que es... por eso se llama... es un cuerpo cetogénico y por eso lo vamos a llamar cetonas porque si no tendré que volver a balbucear un poco. Y este, estas cetonas, es un sustituto de la glucosa, de los carbohidratos. Vamos, que hablando ninja, estamos oxidando grasas para convertirlas en cetonas, en energía. Lógicamente, como nuestro cuerpo es sabio como Gandalf, no haría algo así. ¿Por qué sí? Porque le da la gana o porque nos quiere putear, ni mucho menos. ¿Por qué lo hace? Pues porque nuestro cerebro no puede usar grasa como tal, como combustible. Nuestro cerebro depende únicamente o de glucosa o de cetonas y a nuestra cabeza no le entran más opciones, literalmente, en este caso, ¿vale? Pero, ¿sabéis lo maravilloso de todo? Pues una vez nos hemos adaptado a este estado, a estas cetonas, a nuestro cerebro le encantan las cetonas, incluso más que la glucosa. Lo que pasa es que lo hemos mal acostumbrado. Lo vemos en estudio donde nos han confirmado que las cetonas pueden beneficiar a pacientes con enfermedades cerebrales como el Alzheimer y epilepsia intratable. Pero, aparte de la ciencia, yo diría que no hay nada como vivirlo, porque sí podemos mencionar la ciencia y está muy bien para ver qué dicen los estudios, pero me gusta siempre hacer este contraste de experiencia-ciencia, ¿no? Al fin y al cabo, este podcast es un diario personal de experimentación y de aprendizaje. Claro, cualquier persona que haya probado de comer así, al menos durante, yo diría que al menos tres meses, entenderá a lo que me refiero cuando digo que el cerebro prefiere las cetonas. Hay más, ¿cómo decirlo? Claridad mental, sin picos y bajones de energía, como más saciedad, ¿vale? La vida es un poco más bonita, literalmente, y por esto queremos conseguir este estado de, se llama cetosis nutricional constante. Definimos la cetosis nutricional como una elevación de cetonas en sangre. Pero pensad que la mayoría de nosotros, aunque estemos años comiendo montones de carbohidratos constantemente en cada comida, estamos en cetosis, por ejemplo, cuando todos nosotros nos levantamos por la mañana, de buena mañana. Levantados de la cama, si nos mirábamos las cetonas, tendríamos un poquito. Claro, pensad que acabamos de salir de unas horas de un ayuno intermitente, desde la cena hasta que nos levantamos, han pasado bastantes horas y el cuerpo sigue haciendo su trabajo. Porque sí, otra de las formas de entrar en cetosis nutricional no solo es dejando de comer hidratos y subir las grasas, sino dejando de comer a secas, ayunando. Tanto si ayunáramos como simplemente cambiamos la dieta y dejamos de comer hidratos, la mayoría, claro, volverán a comer carbohidratos en la próxima comida. Y claro, haciéndolo así, no damos tiempo a que el cerebro se adapte a las cetonas como combustible principal, a formar más, incluso más cetonas, porque no todo el mundo sigue una dieta cetogénica o ayuna durante largos periodos de tiempo y demás. Para los que estamos un poco más adentrados en ella y nos gusta experimentar, es habitual, sobre todo las primeras semanas, eso sí, seguir de cerca la producción de estas cetonas. No es necesario, pero yo diría que depende de cómo te obsesiones, mucho o poco, para entender algunas cosas, ¿no? Yo soy una de estas personas que las primeras semanas me miré la sangre y hay como distintos rangos que nos ayudan a interpretar en qué punto estamos, ¿vale? Por ejemplo, me pinché así en el dedo, ahora os lo explicaré, pero más que nada, analizando las gotitas, pues sale que si estás de 0 a 0,4 milimoles por litro de cetonas, significa que no estamos en cetosis, ¿vale? De 0,5 a 1 es como una cetosis nutricional leve, de 1 a 3 como cetosis nutricional óptima, de 3 a 5 es como se llama cetosis terapéutica para los que buscan un tratamiento para la epilepsia, el cáncer o enfermedades metabólicas, y si hay más de 5 hay que ir ahí también con cuidado con la cetoacidosis si eres diabético tipo 1 porque hay peligros y la glucosa está por encima de los 240.